El huevo isla desierta El Lambo no Hoy veremos a gente tan creativa que Explotará la No, ¿habéis visto esto? No Tequendo, hemos entrado a tu vídeo Pero estamos mirando al suelo Mi cabeza ya ha explotado Parece que va a tener una falta normal de fútbol Pero de repente nos ha engañado terriblemente Ha jugado con nuestra mente Así que quédate hasta el final Si quieres que a ti también te haga El bolo ¿Esto es una hucha? Tiras la moneda y ese perro de Toy Story La mete a la moneda literalmente para que se meta Es un pequeño pajarito Que hace skate ¿Cómo puedes entrenar a un pájaro para que haga eso? Increíble El pájaro skater El pajarater No sé por qué me empeño en unir palabras que no tienen sentido Yo tampoco lo entiendo Tequendo ¿Cómo? ¿Está cortando la salsa? ¿Qué? Era un pastel Y esta sandía tampoco será una sandía, ¿no? ¿Qué será? Un pastel, venga Déjame adivinarlo Ah, no, ¿esto era una sandía? Ah, no, era un pastel Era un pastel que parece una sandía por fuera y por dentro ¿Cómo puede parecer tan realista? Parecen como Smacks de Kellogg's Déjame en los comentarios cuáles son tus cereales favoritos ¿Los míos? Los Fruity Loops Aunque de pequeño comía mucho Chocapic Uh, uh, uh ¿Se han quedado enterrados los coches bajo la arena? ¿Cómo? ¿Ha habido una tormenta de arena y han enterrado todos los coches? No, amigo Esto lo ha hecho un tío Un escultor de arte de playa Pues es muy realista, ¿eh? A primera vista te podría engañar porque es tamaño real de coche Lique Ay, tengo ganas de ir a la playa ¡Ah! ¡Ah! Tengo que salir ya de este cuarto ¿Os vais de vacaciones? ¿Dónde? Yo aún no lo sé ¿Eh? ¿Qué colores tan bonitos, eh? Me gustan ¿Qué está haciendo? Es como una especie de arte Pero qué satisfactorio Necesito verlo otra vez O sea, ¿me quieres decir que esta persona ha puesto y colocado con una precisión milimétrica todos estos arcos? Y luego, mira Parece que estamos en Japón ¡Nul! ¡Qué buena idea! Bueno, en verdad ¿Qué ha pasado? Vale, vale Esto está hecho con efectos especiales A ver, en verdad es buena idea Porque claramente se ve que el coche tiene que parar Lo que pasa es que queda un poco feo, ¿no? Que por la ciudad empiecen a ir saliendo estas cosas Que parecen de otro planeta Y luego si acerca un coche rebota, ¿no? Bueno, esto ya aquí se ha flipado Aquí tenemos un teclado que va a hacer la forma de una cara, ¿no? ¡Dali! ¿Un casco? ¿Va a barnizar un casco? ¡Hidrodipping! Va a colorearlo de una forma tope de guapa Que en el agua esa no era agua Era como algo coloreado Vale, es un casco amarillo Y aquí parece que hay una calcomanía extraña Entonces lo ¡pah! Lo embute ahí ¡pah! Y mira, mira, mira Es como que se succiona No está mal Es la técnica de meter una cosa en algo Y que se convierta en otra cosa Bueno, que echas color aquí en el agua Le echas bien de colores Meten las zapatitas blancas en el agua colorada Y salen así Uy, que satisfactorio no meter esto tan blanco ahí como ¡Aaah! ¡Bum! Mando de Play 5 ¡Sí! A ver Esprayas el agua Lo ves ahí ¡Pah! 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 Mete la carcasa del mando No todo el mando Porque si no se estropearía, claro Y mirad como queda ¡Uh! ¿Le pasa que esto luego? Tiene pinta de ser un poco pegajoso, ¿no? Hay un canal que se dedica solo a eso ¡Lol! ¿Iphone blanco? Aquí ha creado algo tipo de spider maníaco ¡Mete el iPhone! ¡Uh! ¿Y queda así? ¿Os gusta? A mí no, ¿eh? O sea, es como parece sucio ¡Uh! Un Sonic que va a toda pastilla ¡Que es un pinta de spinner! Me gusta Es muy gracioso cuando hacen cosas en movimiento Así que son como ¡Uh! Un truco de bolos De bolos Vamos a hacer ver que no te hemos escuchado ¿De billar? A mí el billar me gusta mucho, la verdad Va a meterlas todas de una, ¿no? ¡Magia! Esto no puede ser real Esto no puede ser real Tiene que ser fake ¡Uh! Es una escultura hecha de papelino ¡Dios! ¡Ah! ¿Y cómo se queda luego tan bien? O sea, esto es real, ¿eh? ¿Cómo queda tan bien? Increíble Vale, está coloreando unos lápices Blancos Y los está volviendo negros ¿Eh? ¡Ah! Son pajitas Pajitas ¿La está pegando? ¡Es Lionel! ¡Leo Mezzi! ¡Y por el otro lado cristiano! Me ha impresionado ¡Oh! ¡Un Iron Man! ¿Air Man? ¿Air Man? ¿Air Man? ¡Iron Man! ¡Un Iron Man en miniatura! ¡Dios! Lo que pasa es que estas piezas ¿De dónde las has sacado, amigo? ¡Wow! ¡Cuánto detalle, eh! Todas las piezas La máscara ¡Wow! Ahora me apetece comprarme Una pieza de estas de coleccionista Pero son carísimas Esto igual vale 1.000 euros O 2.000 A ver esta chica ¿Cómo se ha maquillado? ¡Lol! Parece Chris Evans Lo que se puede hacer con el maquillaje Cuidado con el cristal, amigo ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Lo está limando ¿Qué va a hacer? ¿Una canica? ¿Va a crear una canica? ¡Uh! ¡Oh! Un diamante ¡Ah! Un diamante falso, eh, amigo Te hemos... ¡Dios! ¡Qué bonito! Es súper bonito, eh ¿En serio esto sale de una botella? ¿Para qué? La gente se gasta miles de dólares en diamantes Pudiendo romper botellas No hay que ser materialista ¡Oh! Va a pintar la pared ¡Me encanta! Que haga arte urbano Y pinta en las paredes aburridas de las ciudades Y lo conviertan en algo divertido Alegre Para hacerse fotos Que llame la atención ¡Wow! Increíble Además parece en 3D, eh Como ha hecho estas líneas Me parece que esté en un cubo el dragón Y que salga por los lados ¡Una papelera con ojos! Muy bien ¡Oh! Un dominó Gigante Va un poco lento, eh Está hecho por ordenador ¡Dios! ¿Hasta qué tamaño va a llegar? ¡Cuidado! Se va a cargar una ciudad ¡Dios! Vas con... ¡No! ¡El lambo no! ¡Ah! ¡Lol! Un Mercedes cubierto de monedas Esto es un mítico reto Que hacen los youtubers De bromas De Le lleno el coche Mímico de monedas Sale mal Pues claro que sale mal Tío Es que luego como lo despegas Estás en problemas Igual lo llevas al túnel de lavado Y con los centrifugadores No creo que funcione Esto es una broma de muy mal gusto No lo hagáis ¿Me? ¡Uh! ¡Oh! Oye, así parece neón, eh O sea Algo que has pintado normal Le metes blanco por en medio Y parece que sea un neón reluciente, eh Ojo al truquito Que se acaba de dar Tequendo, eh ¡Uh! ¡Es un Blastoise! ¡Wow! ¡Ay, qué mon el bebé! ¡Ay! ¿Tan pequeño puede hacer snow un bebé? Dios, se va a mochear, eh Mira, se queda ahí anclado Y si pide velocidad, ¿qué? Sale volando Esto me da miedo, pobre bebé ¡Cuidado, cuidado! ¡Se va a toñar! Dios Bueno, igual Si pones a un bebé desde tan pequeño A hacer snow Se convierte en un pro, eh Esta, tío Es el campeona mundial Mira el perro que feliz Por detrás persiguiéndola Unos taconcitos De pegamento ¡Uh! Esto es un buen truquito de arte Para dejar impresionado A tu profesora de artes plásticas ¡Mágico! Son todos trozos como de pimiento rojo, ¿no? De frutas No me digas que hacer un cuadro frutícola Un frutuadro Un cuadruta Ya paro ¡Uh! Un guacamayo espectacular ¡Uh! Coches que se conducen con el reloj Y van por la pared Tío, eh Por favor En China están en otro nivel No me creo que esto sea real, eh Está increíble Esto tiene que ser falso No puede ser tan guapo ¡Toma mi dinero! ¡Toma mi dinero! Pues de hecho Este arte nunca lo entenderé Bueno, a ver Es arte con arena Pero ¿Cómo lo visualizan tan bien? Me parece loquísimo, eh Una naranja ¿Eh? ¡Un emoji! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué técnica tan guapa, eh! De dibujo Con distintas capas ¡Wow! Podría llamar a un artista Y decirle ¡Cópíame esto! Incluso podría hacerlo yo Y hacerlo ahí detrás Por favor, Tequeno, hazlo ¡Quiero reírme! Vale, dejad en los comentarios Vuestro emoji favorito ¡Un emoji! A ver si hay alguno que sale mucho ¡Oh! ¿Cómo es tan realista? ¡Parece una foto! Y está hecho en lápiz Es que yo me voy de este mundo ¿Cómo puede haber gente tan crack? Un láp... ¡Uh! Bueno, esto se hace cortando No se hace cortando Lo hace rápido ¡Uh! Dos trucos, eh ¡Uh! Arte minúsculo Un Stadivarius Ahora me parece tocar el violín Ojalá, eh Me gusta tanto el violín Me hubiera gustado ser un pequeño Mozart ¡Oh! El maestro Fruit Ninja En la vida real Va a cortar una fruta Con una catanícola ¡Dios! ¿Cómo puede estar rápido? ¡Uh! ¡Jowa! ¡Uh! Un libro que se monta así mismo Espectacular ¡Qué guapo! Oye, me gusta mucho, eh De hecho, tengo que ver las últimas pelis de Harry Potter Porque dentro de nada sale el videojuego ¡Howard's Legacy! Tengo que jugar en Tequendo Games ¡Me lo quiero pasar entero! ¡Escape! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo hacer un fotoshoot de surf de bajo coste? Oye, pues está muy bien pensado, eh Parece que estén surfeando olas, de verdad Está muy chulo ¡Qué satisfactorio! ¿Esto cómo lo hace? No entiendo, pero es muy guapo, eh ¡Wow! Me quedo embobado viendo esto Es como... ¿Qué? Un momento ¿Esto qué es? ¿El váter de los gigantes? ¿A quién en el mundo se le ha ocurrido esta atrocidad? ¡Ja, ja! No entiendo nada ¿Por qué? Bueno, para hacer una foto para Instagram Así de risas ¡Uh! ¡Uh! ¿Va a tunear una chaqueta? ¡De Mickey Mouse! Oye, tomad notas con este truco, eh Podéis hacerlo también en vuestros vaqueros Parece fácil y... Y bueno, de hecho es fácil Solo hay que seguir los pasos minuciosamente ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡La pecera humana! ¡Uh! Aquí tienen trucos de fotografía, eh Para flipar ¡Wow! Parece que esté en el espacio Y lo único que tiene es una pecera en la cabeza Y una tele La gente es muy creativa Esto lo podéis hacer ¡Ay! Un pejarito Soy de un perro ¡Qué monos! ¡Qué simpáticos! ¡Hola señor! ¿Qué pasa? ¡Wow! 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 ¡Qué guapo Un reformer ¡Ja, ja! ¡Era una tarta! ¡Dios! Mi pregunta es ¿Están buenas estas tartas? También te digo que me da pena comérmela Porque está tan bien hecha ¡Wow! ¡Lul! Ha tallado todo el lápiz minuciosamente Para sacar los números de la mina Aquí un pequeño error Y te lo cargas todo, eh Lo tiene que hacer con mucha precisión milimétrica Mira, mira O sea, esto es así de pequeño Es microscopiano ¡Otro nitro dipping! Mira, ya sabemos lo que es No hace falta explicarlo Metes algún objeto blanco En... ¡Uh! Sucio Sale un poco sucia, eh La gorra Un poco sucia ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué gracia, eh! Esto es una tontería Pero gracioso ¡Ay! ¡Qué divertido! Arte callejero Con cosas del... ¡Uh! Un señor tocando el saxo Salido de una tubería ¡Ah! Esto mola mucho, eh Porque es darle un toque cómico Al arte urbano ¡Me gusta! ¡Uh! Un efecto dominó Con cartas dobladas ¡Uy! Oye, se va a ser satisfactorio Ver hacerlo, eh ¡What?! ¡Dios! ¿Cuánto rato ha tardado? Un poco... ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Tequen, no puedes hacer el favor De comportarte como un adulto Que ya tiene 18 años No puedo más ya Me explota la mente ¿Qué es esto? ¿Cómo ha hecho todo esto este tío? Y luego va el dominó de verdad ¿Pero cuánto tarda? ¡Ah! 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 Es un artista que hace como cosas en miniatura Con objetos del día a día Y esto ha quedado fenómeno ¡Oh! ¡Un brócoli blanco! ¿Se llama brócoli blanco esto? Tú sí que eres un brócoli blanco ¡Coliflor! Y parece literalmente la nube del espacio ¡Lol! Vaya historias que se monta este tío, ¿eh? Un parque de atracciones entero Con pajitas, arroces, pollos, guisantes y brutal No me digas que va a hacer una espada de Minecraft ¡Lol! Ha cogido trocitos de madera Lo ha planchado Para que se quede pegado Ahora lo colorea Y oye, pues es bastante fácil hacerlo, ¿eh? Probadlo ¿What? ¿Dónde están sus ojos? ¡Qué locura es esta! ¡Ah! ¡Es la mujer vela! Se le derrite toda la cera por la cara ¡Pero cómo es tan realista! ¡Me encanta y me flipa! Pero espérate ¿No tiene pelo esta mujer? ¿Ha tenido que raparse para hacer este arte? Eso sí que es estar entregada al oficio, amiga ¡Ja, ja, ja! ¿What? Parece una porcelana rota de verdad, ¿eh? ¡Brutal! Se voy adivino Y sé que este vídeo te va a encantar Así que corre, clica y míralo Que este ya se acaba ¡Adiós! Nos vemos allí ¡Clica, clica! ¡Adiós! ¡Aún estás ahí!